Exactamente, y es momento de también presentarles a nuestro talentazo del día de hoy y es que está con nosotros Emiliano, que también pues es bien reconocido como forastero y que además, bueno, pues toca increíble. Oye, Emiliano, primero que nada, bienvenido aquí hoy, Saltillo. Muchas gracias, ¿eh? ¿Cómo estás, hermano? Buenos días a todos, ¿qué tal? Buenos días, oye, Emiliano, platícanos de ti, te vemos muy chico, muy joven, pero pues ya incursionando en los terrenos de la música. Háblanos acerca de tu carrera. Sí, pues empecé hace poco como cantante, pero llevo tocando pues desde como los cuatro, catorce años. No, pues ya... Cuatro años, no, catorce años, más o menos, por ahí. Excelente. Emiliano, tu ritmo, tu música, la escuchábamos, es algo muy peculiar, me gusta, o sea, es algo original. Es, sí, es el género country, a mí me gusta mucho, yo soy de Ciudad Acuña y es lo que se escucha por allá. Saludo para Acuña. Un saludo para Ciudad Acuña, este, y pues nada, este es lo que estoy tratando de hacer, es mi propuesta musical. Es fácil, te inspira, son canciones propias, ¿cuántas acerca de la inspiración que de pronto viene para escribir? Sí, son canciones propias, este, empezó, pues más que nada en la pandemia, me ofrecieron grabar en un estudio de allá de Acuña y pues nada, grabé una canción, me gustó y pues seguí sacando unas cuantas más. Emiliano, pregunta obligada, ¿con quién te gustaría el día de mañana estar compartiendo escenario? Digo, ayer fue una de las presentaciones de Premios Lo Nuestro, ¿con quién te gustaría? Del género country, yo creo que George Strait, muy famoso. O sea, se nos fue alto mi compadre, ¿verdad? Sí. Eso, vibrando alto. Y un poco, y un poco igual de alto, de cualquier género, yo creo que Bad Bunny. ¡Vámonos! A mí me gustaría bastante, él me cae muy bien. Bad Bunny. La verdad que sí. ¿Campraste boleto? No, no alcancé, ya lo vi una vez como quiera. Ah, ya. Sí, entonces pues medio compensa ahí, la verdad. Excelente. Oye, Emiliano, pues estamos hablando bien plática, pues la plática viene a gusto, bien padre, pero ¿qué te parece si ya entramos en música para entrar en calor y subir esos 8 grados centígrados que están aquí en el termómetro? Claro que sí. ¿Qué vamos a comenzar? Este, es una, es mi segunda canción, Desierto. Desierto. ¿Esto está inspirado, dedicado para? Está inspirado en como una ansiedad que te da a veces, sientes que caminas en un desierto y pues nada más requieres irte, nada más. Para que lo escuchen ahorita. Agarrar espacio. Así es. Nuevos Aires. Muy bien, está con nosotros Emiliano Forastero, aquí en Hoy Saltillo. El sol empieza a caer Malos recuerdos vienen a mi mente, como un tren de medianoche, en mi cabeza el silencio no conoce. Y yo, necesito descansar, aprender a respirar no ha funcionado, para la corriente de ese río calmar. Mi paciencia con el tiempo se ha acabado, como el desierto que una vez fue mal. En algún lugar he decidido estar, donde el cielo no parezca terminar. Siento que camino en un desierto, no ha respuesta solamente a lo que pienso. Quiero intentar explicar un libro en una canción, quiero perderme con el viento. En algún lugar he decidido estar, y yo necesito descansar. Siento que camino en un desierto, no ha respuesta solamente a lo que pienso. Quiero intentar explicar un libro en una canción, quiero perderme con el viento. Quiero perderme con el viento.